hola muy buenas a todos qué tal aquí estamos otra vez este es el tercer vídeo de memoria en el primero de ellos te hablé de las cuatro claves que son muy importantes a la hora de memorizar que nos van a ayudar a retener la información y recuperarla en un momento posterior en el segundo vídeo te hacía una introducción a la técnica que hoy vamos a continuar desarrollando la técnica que recibe el nombre del casillero mental o los casilleros mentales que vimos que aparecía en el libro de ramón campayo una mente desarrolla una mente prodigiosa es imprescindible que hayas visto por lo menos el vídeo número 2 con tal de que puedas continuar con lo que vamos a hacer en este vídeo deberías ya tener listo tu casillero mental desde el número 1 hasta el número 10 el cual establecimos según las reglas fonéticas os voy a dejar los enlaces a estos vídeos en la descripción esta técnica es muy sencilla es fácil de entender y muy eficaz y te va a ayudar a amenizar muchísimo tus horas de estudio con ella vamos a poder recordar mucho más fácilmente fechas listas números de teléfono matrículas artículos te puedes aprender la constitución entera con esta técnica si quieres ahora vamos a hacer un ejercicio práctico en el que vas a tener que recordar 10 palabras vamos a hacer la lista de la compra con por ejemplo 10 objetos o productos que queremos obtener del supermercado y para ello vamos a utilizar nuestro casillero mental bien el primer producto de nuestra lista va a ser comprar espaguetis espaguetis ahora debemos crear una asociación inverosímil entre nuestro número 1 que en mi caso es un té y la palabra que queremos memorizar si no sabes lo que es una asociación inverosímil pásate por el vídeo número 1 en mi caso el número 1 es un té entonces voy a imaginar que hiervo los espaguetis en mi té y que estos pues rebosan del vaso porque no caben ya tengo la asociación hecha bien pues a partir de ahora te recomiendo que pares el vídeo cada vez que pronuncie una nueva palabra y cuando realices tu asociación inverosímil en tu mente le vuelves a dar al play puesto que voy a pasar muy deprisa empecemos el número 1 espaguetis número 2 manzanas número 3 papel de aluminio número 4 zanahorias número 5 lechuga número 6 cepillo de dientes número 7 pan número 8 calcetines número 9 arroz número 10 plátanos bien pues ahora deberías haber hecho ya todas las asociaciones entre los números y cada uno de los elementos de nuestra lista de la compra intenta ahora recordar todos los objetos que hemos señalado empezando desde el uno hasta el último y vamos a ver si has tenido éxito has tenido éxito espero que sí y si te pregunto qué elemento había en el número 6 podrías acordarte y en el número 3 y en el 7 si has hecho una buena asociación no te será difícil recordar los elementos que te he propuesto y si no ha sido así quizá no hayas hecho una asociación lo bastante fuerte para ello te recuerdo que en el primer vídeo explico las cuatro claves de la memoria ellas son la imagen el sonido el movimiento y la lógica si coges estos elementos y los utilizas en la asociación que quieres hacer la recuperación de esa información va a ser mucho más fácil debemos recordar que la asociación que hicimos entre nuestros números y las palabras que les asignamos según las reglas fonéticas deben ser asociaciones fuertes y permanentes que vamos a utilizar en diferentes contextos a medida que apliquemos la técnica bien pues ahora ahora que sabes cómo funciona esta técnica del casillero mental te invito a que cojas y hagas tu casillero como el mío de 100 cuadros coges un un folio lo divides en 100 partes y le asocies una palabra a cada número teniendo siempre en cuenta las reglas fonéticas de las que ya hemos hablado si sigues las reglas fonéticas no te será tan difícil como crees acordarte de estas 100 palabras y sus correspondientes imágenes las reglas fonéticas ya te dan una pista de las letras que debe contener esa palabra por ejemplo te digo en el número 11 yo tengo teta porque tiene dos tes en el número 55 yo tengo la palabra lola que debe contener dos l en el número 84 por ejemplo tengo la palabra choco que debe tener una ch y una c o una k y así sucesivamente verás que no es tan difícil acordarse de 100 palabras si sigues las reglas fonéticas como retenemos números de teléfono pues si tenemos un casillero de 100 números lo que tenemos que hacer es dividir el número de teléfono en en cifras de dos dígitos con tal de que le podamos atribuir las imágenes y hacer en ellas asociaciones inverosímiles para recordar la historia no me explicado bien no por ejemplo 667 27 65 57 empieza 66 pues me voy a mi número 66 y es un seso siguiente número 72 a mi número 72 del casillero le corresponde la palabra faena y en mi cabeza tengo asociado un rastrillo de acuerdo tenemos que hacer una asociación entre el 66 y el 72 y como lo hacemos con los números no lo hacemos con las imágenes de acuerdo entonces me imagino por ejemplo un seso va veando como un caracol por el suelo y soltando babilla y va alguien y le clava el rastrillo que corresponde a faena mi número 72 al siguiente número sería el 76 mi número 76 corresponde a la palabra foso entonces vamos a imaginar que el seso se desplaza por el suelo hasta que vengo yo y le clavo el rastrillo que corresponde a la palabra faena y lo que hago es levantarlo lo sacudo y el seso acaba en el fondo de un foso al topar con el fondo lo que hace es reventar y siguiente número es el número 55 que en mi casillero de memoria corresponde a lola que es una amiga mía no lola está dentro de ese foso y lo que hace es pues manosea un poco esa pasta que ha dejado el seso cuando se ha estampado al suelo la manosea un poquito y con las manos pringosas se la esparce por la cara la última cifra que nos queda es el número 7 que es ufo como ya sabéis lo que hace lola es levantar la vista ahí con la cara empapada y la abduce un platillo volante de acuerdo entonces ya he memorizado este número de teléfono utilizando el casillero mental el número de teléfono completo correspondería con la historia que me acabo de inventar el número 6 6 7 2 7 6 5 5 7 corresponde a un seso que se arrastra por el suelo le acabo el rastrillo que es la palabra faena para mí lo lanzo en el foso aparece mi amiga lola y se la lleva un ufo y esas palabras contienen el número de teléfono que quiero memorizar pongamos que quiero recordar la fecha de 1869 en la que friedrich miescher es la primera persona que logra aislar el adn bien pues como podría recordar todos estos datos vamos a descomponer 1869 en dos números en el 18 y en el 69 el número 18 en mi casillero mental corresponde a la palabra techo y el número 69 a la palabra sapo imagino que hay una casa que tiene un techo de acuerdo de texas y pues están lloviendo sapos y uno de ellos cae encima del techo que me estoy imaginando friedrich miescher como puedo yo acordarme de un nombre tan raro pues bueno eso por ejemplo puedes acordarte de una persona que se llame de una manera similar por ejemplo federico y puedes incluirlo en tu historia fue la primera persona en aislar el adn pues lo que puedo hacer es que me imagino que tiene una probeta ese friedrich ese federico y lo que hace es pues abrirla y lanzar un espiral que corresponde al adn no yo me imagino una espiral cuando cuando pienso en el adn entonces abre la probeta y lanza la espiral contra la rana y la muta y se convierte en un monstruo por ejemplo pues en esta pequeña historia ya tengo contenida la información que quería memorizar debéis tener memorizado vuestro casillero mental a fuego porque si no os vais a perder y os vais a confundir si tenéis un casillero del 1 al 100 podéis hacer virguerías con él gracias gracias a todos por ver este vídeo espero que os haya gustado que os sea de utilidad y si no lo es y conocéis a alguien que le pueda ser de utilidad se lo compartís muchas gracias y hasta otra hasta luego